Quien diga que no conoce a Emma Watson está mintiendo, la actriz no solo es recordada por su papel de Hermione en la saga de Harry Potter, sino también por ser una activista feminista y además por su increíble elegancia y evidente belleza. El día de hoy conocerás 10 cosas que no sabías de ella, vamos con un video. Número 1. Una cosa que no sabíamos es que la actriz era una muy pero muy buena estudiante en el instituto y se agradó nada más y nada menos que con notas sobresalientes. Número 2. La vida de los famosos suele tener un ritmo frenético, siempre viajando de un lado para otro, por eso Emma usa el yoga y la meditación para relajarse y ha decidido hacerse toda una experta en ello, ya que tiene el título de monitora de yoga y meditación. Número 3. Emma tuvo que repetir la audición para el papel de Hermione 8 veces, a pesar de que el director sabía que fuera ella desde la primera vez. Watson no tenía experiencia como actriz, pero sus profesores le animaron a que se presentara al casting. Número 4. Emma admite que se enamoró de Tom Felton y cuenta que cuando tenía 10 o 2 años se enamoró del también actor de la saga, porque era mayor que ella y tenía un monopatín. Número 5. Aunque sus padres son ingleses de nacimiento, vivieron en París hasta que Emma tenía 5 años. Cuando volvieron a Inglaterra, la actriz se desenvuelve hablando francés, pero explica que lo tiene oxidado y que le falta mucho para hablarlo de forma fluida. Número 6. Su libro favorito de la saga de Harry Potter es El prisionero de Azkaban, aunque no coincide en su libro favorito con su película. De las películas prefiere la primera y la última. La primera porque le gustaba la novedad y el empezar un nuevo proyecto, y la última porque es en la que tiene un papel más protagonista y es la que hizo superarse mucho como actriz. Número 7. Emma escribe un diario meticulosamente detallando sobre su vida. Detalla tanto sobre su vida diaria que ya ha llenado 30 diarios. Número 8. El roce hace el cariño, ya que después de trabajar junto a Daniel y Roppel durante 10 años, Watson considera a sus compañeros de Harry Potter como sus hermanos. Número 9. Emma dijo que nunca le pidieron un autógrafo en el campus en donde estudió la carrera, y cuando fue a una fiesta para 100 estudiantes, ninguno publicó fotos en Facebook. Número 10. Emma dice que adora cocinar porque le ayuda a relajarse, y además de que su familia y amigos siempre aprecian sus platillos caseros. Estas son las curiosidades sobre Emma Watson, esperamos que te han ayudado la atención y que te hayan agradado. Comenta que te apreció el video y si tú conoces algún dato interesante sobre Emma, no olvides comentarlo.